Música Aquí Carlos Román de nuevo desde su supertienda de carros usados de Universo. En el Mustang 2015, si ustedes se fijan la parte de atrás, la Ford está conservando las luces de barra tradicionales del Mustang desde el 1964. Siempre ha sido así para que tengas una combinación entre un carro moderno y un carro del pasado. Otra cosa que puedes ver aquí, el baúl lo abres aquí abajo, un botón, y se release. Para ser un carro deportivo tiene un espacio módico en el baúl. Se extendió a los lados para que tú puedas colocar tu bulto de golf, si acaso juegas golf. También puedes extenderlo porque los asientos se echen hacia adelante y puedes tener más espacio en el baúl. ¡Gracias! 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 Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!